This is the remix Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí Allá bajo la humedad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te veas En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero ahorita lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en los tweets Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cushy haze también Pero sola no prende La maíz también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran después quieren arreglar La envidian pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemmoña La otra bailando a tu lado parece momia Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen Una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque yo prepide que le cante Sundada Ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia loca Porque le quinta el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche yo seré su prioridad Que esta cansada de la soledad Por eso le da con llamarme Es soledad cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar Tanto que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama luego dirás Esta noche vamos privados Olvídate del first class Hoy tú andas como una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Y tú andas suelta Finísima, riquísima Soltera, solicitada y pa' colmo putísima Cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da AY Iran Es soledad Cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas, ella y las amigas son una sociedad Y sabes lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, baby, te sacaste la noto Porque ando con un par de pesos y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculer y deje de estar tirando fotos Que andamos rulli, pide que hay Aquí tengo par de moñas y el brume lo bajo extrae La calle anda activa, yo también activo Y estoy loco de pillar y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca se ve ni a la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de aquí ahora A ver si es verdad que ella está pa' mí O se pegó a chapear a la VIP Y no calientes la comida si no te la vas a comer Ya tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego tú tienes que ir la toa Dime, háblame, claro, si se da nos vamos a toa Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad Uye, es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vean Tú sabes lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby Austin, baby Mike Towers, baby Junto a Montana de producer Y los Illusions, Young Kings, baby Casa Blanca Records One World Carbon, Carbon, fire, music Star, got it Carbon, carbon, fire, music Gracias.